Bienvenidos a Noticias Club Ovisión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saludo como siempre a Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar de inmediato. El día de hoy queremos hablarles al natural sobre los beneficios que aporta el consumo de la buena habana. La guanábana es una fruta tropical muy extraña por su aspecto exterior, ya que se caracteriza por tener una especie de púas, pero por dentro es de pulpa blanca, suave y dulce, constituida principalmente por agua. Estudios indican que el consumo frecuente de esta fruta es semejante a ingerir un complejo de minerales y vitaminas, ya que es rica en potasio, fósforo, hierro, calcio, lípidos, hidratos de carbono y vitaminas C, A y B. Tanto la pulpa como sus hojas y raíces se usan para tratamientos medicinales. Es descongestionante, diurético, controla la hipertensión, las células malignas, el estreñimiento y los desórdenes de hígado, previene la mala circulación, tiene propiedades sedantes y ayuda a dormir. Durante la última semana del mes de abril, la Organización Mundial de la Salud estableció la Semana de la Inmunización de las Américas, esto con el propósito de poder mandar el mensaje y además ayudar a la población a prevenir enfermedades a través de la inmunización. Con el llamado a la acción, estás protegido, ponte todas tus vacunas, la Organización Panamericana de la Salud, junto con los países y territorios de las Américas, celebra la vigésima semana de vacunación en las Américas y la décima primera semana mundial de inmunización. La región de las Américas tiene algunos de los niveles más altos de cobertura de vacunación en el mundo, pero a pesar de esto, muchas poblaciones difíciles de alcanzar se quedan atrás. En Venezuela se realizan frecuentemente jornadas de vacunación para evitar la propagación de distintas enfermedades prevenibles, incluyendo el coronavirus COVID-19. Se estima que si se cumple con los objetivos de cobertura y garantía de inmunizaciones, se podrían evitar más de 24 millones de futuras muertes en 94 países de ingresos bajos. Vamos a seguir conociendo parte de la importancia de la vacunación. ¿Por qué es tan imperante colocarse las vacunas necesarias? Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio producen a la humanidad. Previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas. Benefician tanto a las personas que están vacunadas como a aquellas que no lo están. Mediante las vacunas se logró erradicar la viruela, la erradicación de la poliomelitis en el mundo. El serampión dejó de ser un problema frecuente en nuestro medio, pues fue causa frecuente de encefalitis y minusvalías psíquicas hace tan solo unos años. No existen casos usuales de difteria y otras enfermedades como la tos ferina, tétanos, hepatitis B, meningitis y están siendo controladas. Las vacunas se administran mediante inyección y con menos frecuencia por vía oral, como la poliomelitis, fiebre, tifoidea, cólera, rotavirus. En muchos casos son necesarias varias aplicaciones para conseguir que el efecto protector se mantenga durante años. De esta manera establecemos la primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte nos estará acompañando el doctor Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, para hablar sobre la importancia de la inmunización de las diferentes enfermedades que existen en el mundo. A ustedes los invitamos por las redes sociales a que nos acompañen por arroba saludquienbajogb y arroba danilajotasalas. Volvemos. ¡Gracias!